Los sentimientos son como puñales, te echo de menos y no entiendo por qué quizá el mañana cure las heridas que me hizo el ayer Pasan los años, reviso los daños y en mi cabeza algo no marcha bien no me hace caso, ya no te quiero querer Y lloro delante de un vaso vacío en un bar Soy un pirata en un bar caribe de una carretera general Pocos son los sueños que me quedan vivos, muchos los anzuelos que dejen mordidos y ahora roen los huesos desde calavera, todos los ratones desde cuatro letras lleno de princesas, tijeras de ropa, de sangre caliente y con el alma rota que de tantas hostias que les dio la vida, llevan por bandera un tanga y una liga Veo un luminoso por la carretera, son cuatro letras Creo que pone un club tira pa'lante, que hoy estoy más tierno que el Winnie the Bull Vamos pa' adentro, fijo en un objetivo, cambia el chip primo No, no has venido a ligar, hoy soy pirata en busca y captura en el caribe bar Y lloro delante de un vaso vacío en un bar Soy un pirata en un bar caribe de una carretera general Pocos son los sueños que me quedan vivos, muchos los anzuelos que dejen mordidos y ahora roen los huesos desde calavera, todos los ratones desde cuatro letras lleno de princesas, tijeras de ropa, de sangre caliente y con el alma rota que de tantas hostias que les dio la vida, llevan por bandera un tanga y una liga Pocos son los sueños que me quedan vivos, muchos los anzuelos que dejen mordidos y ahora roen los huesos desde calavera, todos los ratones desde cuatro letras lleno de princesas, tijeras de ropa, de sangre caliente y con el alma rota que de tantas hostias que les dio la vida, llevan por bandera un tanga y una liga Si yo soy un bocanero, sin porche ni patapalo, para qué coño los quiero Si yo no soy de los malos, yo soy un pirata bueno que ha callado entre tus piernas, rebotao del mar revuelto Si yo soy un bocanero, sin porche ni patapalo, para qué coño los quiero Si yo no soy de los malos, yo soy un pirata bueno que ha callado entre tus piernas, rebotao del mar revuelto De tu levantar de cejas, de cuando fruntes el ceño No hay mensaje en mi botella